Desde este año, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, podrá acceder a la información financiera de los ciudadanos y empresas, cuyas cuentas bancarias registren montos iguales o mayores a 10.000 soles. De acuerdo a la norma publicada en el diario El Peruano el último 31 de diciembre, las empresas del sistema financiero como bancos, cajas, financieras, cooperativas, etc., deberán presentar ante SUNAT los datos de estos usuarios como nombre, documento de identidad, RU, domicilio, tipo de depósito, número de cuenta, código de cuenta interbancario, clase de titularidad de la cuenta, entre otros datos privados. La pregunta es, ¿acaso esta información no viola el derecho al secreto bancario de todos los usuarios? No estamos pidiendo información de todos, estamos pidiendo por aquellos que superan los 10.000 mensuales, que es un universo, básicamente, los que superan, ¿sabes cuánto superan 10.000 soles al mes? Solo el 7% de sujetos o de clientes bancarios. Solo el 7%. El gerente de estrategias de riesgo de SUNAT, José Peña, indicó que no solicitarán los detalles de los movimientos bancarios de los usuarios, sino solo el saldo con el que cuentan a fin de mes para identificar, supuestamente, posibles casos de evasión y ilusión. No estoy accediendo al estado de cuenta bancario, la administración no va a acceder al estado de cuenta bancario, no va a acceder a los abonos, retiros que has tenido individuales, y te va a decir con quién has hecho la transferencia bancaria, no te va a decir cuántas veces has retirado dinero o a quién se lo has dado, eso no lo va a decir esto, esta información. Esta información es acumulada, mejor dicho, la intimidad de la persona, las acciones o las interacciones que tenga con su cuenta, no las va a conocer la administración tributaria. Sin embargo, para el abogado penalista Carlos Caro, la norma viola claramente la constitución y el derecho al secreto bancario. El secreto bancario incluye los saldos, los movimientos, incluye, digamos, el número de cuenta, y todo eso solamente se puede hacer a través del juez. Entonces, cuando la SUNAT dice que eso lo puede hacer por reglamento, es una cosa completamente inconstitucional. Caro, además, indicó que con esta norma, SUNAT pretende perseguir a los ciudadanos formales y no a los delincuentes que lavan activos. Los grandes lavadores no pasan por el sistema financiero, pasan por otro tipo de mecanismos, que son monedas, pasan por el lado, digamos, de lo que es compra de bienes, muebles e inmuebles, puesta de negocios, no pasa por el sistema bancario. Y si pasan por el sistema bancario, pasa de forma imperceptible y pagan impuestos incluso, para evitar que justamente la SUNAT se dé cuenta. Con lo cual, este no es un mecanismo para atrapar corruptos y lavadores, ¿no? Este es un mecanismo, digamos, para que la SUNAT pueda controlar más a los formales. Según SUNAT, la última modificación a la ley de bancos en el 2018 señala que está prohibido compartir la información de los usuarios con otras entidades públicas o privadas. Sin embargo, hay quienes creen que estos datos sensibles pueden filtrarse y llegar a caer en alguna red criminal.